Según ha confirmado el presidente de Junior, Edinson Tolosa se queda con los tiburones. Mi presente Junior, en este momento mi presente Junior, tengo contrato con ellos, por eso estoy tranquilo, tratando siempre de prepararme de la mejor manera, haciendo las cosas bien para el equipo, afinando más, seguro que este semestre viene con cosas muy buenas, ojalá Dios quiera que la idea es que venga muchos goles y seguro que me voy a preparar para eso. En su momento el técnico Alexis Mendoza fue claro en afirmar que su intención era renovar el ataque del equipo, seguramente eso incluía a Edinson Tolosa, pero no será así, entre amores y odios, el jugador se mantiene en el club independientemente de las presiones que haya en torno a su trabajo. Siempre va a ser así, te digo así, afortunadamente soy un jugador que siempre va a tener esa presión, la tiene Messi, que es el mejor del mundo, un jugador de otro planeta, va a tener uno. Lo importante es que uno siempre haga su trabajo como uno lo viene haciendo, eso sí, con mejoría, en este momento la mejoría mía hacía que tengo que tener son los goles y seguro que este semestre van a estar, porque me preparo para eso. Esta vez voy a tener más fortaleza, más resistencia en ese sentido y trataré de, cada partido, tratar de meterla y ojalá Dios quiere que sea así para el bien del equipo. Aún no se confirma la llegada de un nuevo delantero para el cuadro rojiblanco. De momento solo se cuenta con Roberto Ovelar, Edinson Tolosa, Leiner Escalante y Jesús Rodríguez.